Como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras venimos entregando más de 10.000 rollos de forraje, 60 toneladas de sal mineral y hemos puesto a disposición de los productores 127 profesionales que están atendiendo en los cuatro subcentros distribuidos en toda la región. Es importante generar este tipo de incertidumbre a la población porque como gobierno tenemos la suficiente musculatura institucional.